y si 12 12 bueno esto este vídeo ya empezará a retromitir en baladrones si podemos ir no 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 voy a poner play style este voy a buscar a ver si con este 6 este mapa lo de todos los días mapa uno por uno este por ejemplo este el modo principal yo no he utilizado una locura y me voy a empezar a manejar con los drones porque tengo que para dentro de dos semanas vamos a caer el drone mi niño y yo se necesito saber exactamente cómo va y el plan que tengo que entrenarme como al extra habría que ver subida y bajada y mira porque esto tiene que se puede poner cositas aquí esto sería importante averiguar cómo con un trabajo esto sobre todo esto porque yo me gustaría que se que si le corta que caiga como el drone y si da vuelta que de vuelta como el drone y el play no sé cómo se hace no sé cómo se puede hacer aquí debería de hacerse el play a ver espera te hiciste o la verdad ya que ya ha puesto eso y ahora no sé que son los evitarlo yo a ver dónde estaba aquí gravedad para esto No sé cómo va esto Yo no quiero que se vea esto Algo le he dado Algo le he dado que se ve Y lo que quería que se viera era el control ¿A dónde le he dado? Aquí Esto estaba aquí Pero eso no se quita ¿Por qué no se quita eso, tío? Yo no quería que se viera esto Eso de ahí de la esquina Eso no quería que se viera Eso no quería que se viera En todo caso yo quería que se viera esto Con todo eso tú Creo que lo quita sin querer Ah, está mierda ¿Dónde está eso, tío? ¿Qué pasa? Bueno, firme, tío La vibración Echa para arriba, para abajo Tierra, derecha En un lado Arriba, por ahí Ahora está bien Se podía cambiar también Pero yo no quiero que se vea ¿A dónde he tocado ya, tío? ¿A dónde he tocado ya, tío? Ya te dice cómo va Se ha cambiado el modo Ese modo es una mierda El modo pro Eso no, esto es lo que vuelve más alto Así como están los móviles Y si los fuertes se quedan en el sitio ¿Vale? Se quedan en el mismo sitio Vamos a cambiar de más Eso no lo he visto yo nunca Vámonos Y me voy ya Y me partí y ya me voy Amo Oh, oh, oh Tía Móla he visto, eh Hola Oh Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ah, esto no tiene salido por aquí Oye, aquí Oye, aquí Ahora puede ser la calidad A ver la calidad Ya Ya Necesitas Los camisos Después de Vamos a ponerlo No Yo Estoy Vale, en teoría Esto es Esta es la salida Esta se compone Esta es la salida Y Y Y Ahora que tengo Ahora aquí Ah, creo que me ha pasado esto Que me ha hecho Vamos a saltar Te voy a saltar Oh Amo Ah 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 ¿Qué es lo que es? Es yo que he ganado, eh ¿Por qué suena esto? Voy a cambiar de mapa Voy a cambiar de mapa Cambiamos el mapa Virtual Sersen Wow, hard Paso de hard porque no Estoy bien En mi aeropuerto Por parte Pero es que este es más fácil Que lo llevamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! yo no entran a competición de la competición no carrera en plan bueno yo lo que quiero entre otras cosas es poner que cuando ya la fin y fuerte no llevas las franas no 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 me había entrado en un agarre en directo pero claro esta gente estará con el 3D el 3D pones el drone y va mucho más rápido yo lo tengo limitado porque no sé utilizar el modo 3D entre otras cosas esto te obliga la cámara la tiene configurada de alguna manera hay mucha gente que está andando vueltas y fallando ah no que he entrado no creo que entra como espectador he entrado como espectador no estoy he entrado como espectador ahora está el tío ahí andando digo yo, esto es el canal de paz yo jugando aquí como aquí se ve el logro donde ganó uno como andando loco el 1, 2, 3 el Giphy el otro el Package el Time Time y no el 36 el 34 vale ya me espero y voy a la casa de este ahora hay 4 minutos cofi, cofi, cofi bueno vamos termina la carrera y entramos y yo jugando con el mando del otro no te digo yo hey porque no puedo entrar ahora ahora yo estoy preparado ahora ahora si entro yo ahora si entro yo claro la sensación ha sido que a los primeros como es lo mismo pero tal lo que decía antes ellos tienen lo tendrán puesto en 3D ahora si entro yo ahora si entro yo esto está cambiado porque esto no es mi dron se han puesto ellos uno y ahora es pillarle el rollo al dron este madre mía voy a sentarse así por aquí madre esta vez esta vez es un ciclo que no cojo yo un dron pues ya ves tú eliminado bueno pues aquí la prueba es que la verdad que engancha esto tú ha probado otra vez y ha procurado utiliza más lo del tacto voy a poner más más preparado veía ahora fin ready hostia me salió al último momento como me haya salido me voy y se queda he cortado la transmisión y me voy mi mujer me tiene que llamar estos son los drones de cada uno estos los tendrán ellos preparados y yo tengo puesto uno que tengo ahí hostia y aquí y y y y y y y y ah ah ya empezamos dónde está de aquí para dónde iba este también está perdido delante mía dónde está esto y y y y y y y me he colado este es complicado bueno pues hasta aquí hemos llegado espero que os haya gustado si os ha gustado el video darle a like suscribirse, etc, etc chao, chao, tened cuidadito, adiós chao, chao, chao